Hola, bienvenidos a este nuevo ciclo de derechos constitucionales. Hoy vamos a hablar del derecho a la vida, derecho personalísimo por excelencia. La persona humana es el centro y fin del derecho. Partamos de esa base para entender la inviolabilidad de la persona humana y la protección en todos los niveles y en todos los sistemas jurídicos. En el sistema interamericano de derechos humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, su principal instrumento, protege la vida desde la concepción. Así también la Convención sobre los Derechos del Niño establece que es niño aquel ser humano hasta los 18 años. La República Argentina, al ratificar la Convención sobre los Derechos del Niño, incorpora una aclaración o una observación a esta definición y agrega que es niño todo ser humano a partir de la concepción hasta los 18 años de edad. Ambos textos convencionales, estos instrumentos internacionales, son incorporados a nuestro sistema jurídico argentino a través del artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional. O sea, pertenecen al derecho argentino, son parte del derecho argentino. Resultando claro entonces que el comienzo de la vida humana se da en la concepción. Pero, ahora bien, ¿qué se entiende por concepción? ¿Cuándo comienza a protegerse a este ser humano? Bueno, para ello vamos a ahondar un poco en lo que dice el Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo 19 del Código Civil dice que la vida comienza, la vida humana, comienza con la concepción. Y relacionado con este artículo podemos ver que el artículo 51 del Código Civil y Comercial nos dice que lo humano es siempre digno e inviolable, en cualquier circunstancia. Vemos aquí la importancia de la concepción. Pero, los tiempos actuales nos traen nuevos interrogantes, nuevos problemas. El avance de la medicina, de la genética, de la biología, nos traen el admetimiento de las técnicas de reproducción humana asistida. La crioconservación de embriones, la manipulación y experimentación con los embriones. Estos interrogantes y estas nuevas incógnitas nos llevan a pensar en qué momento se produce y a partir de qué momento se protege al ser humano. En qué momento se produce la concepción y en qué momento se protege. Bueno, las técnicas de reproducción humana asistida, básicamente, se diferencian en dos muy importantes. Hay varias técnicas, pero dos ramas muy importantes. La primera es aquella que ayuda a natural desenvolvimiento de la gestación, o sea, ayuda al embarazo. Por ejemplo, la inseminación artificial. Pero hay otras técnicas, como la fecundación in vitrio, en que el desarrollo embrionario se produce fuera del útero materno, es decir, en una probeta de laboratorio. Aquí el derecho tiene particular importancia para el derecho, justamente, decir si estos embriones que están en probeta y en laboratorio son o no persona humana. Bueno, la verdad, la doctrina está dividida. La doctrina es los autores que escriben sobre el derecho, está dividida al respecto. Una parte de la doctrina, entre los que hay importantes civilistas, afirman que la concepción es el comienzo de la vida, y entendida esta como la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino. En ese instante mismo de la unión de los dos gametos, se produce la concepción y se considera a la persona humana. A partir de allí se los protege también. Hay otra postura muy importante, que fue de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial, entre los que está la doctora Kemmermacher de Carlucci, que nos dice que la concepción se produce con la anidación del embrión o implantación del embrión en el útero materno. Esta postura de la anidación o implantación en el útero materno tiene su fundamento también en un informe genético, un informe importante de carácter científico, que es el informe Warnock, en el cual se establece que, entre otras cosas, es un amplio informe, que la condición de ser humano o de vida humana se da recién a los 14 días del embrión, que es cuando se forma la cresta neural, es decir, el sistema nervioso. También la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso que se denomina Artavia Murillo, tuvo oportunidad de despedirse al respecto y estableció que la concepción se produce recién al momento de la anidación o implantación en el útero materno del embrión. Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia de la Nación es de la doctrina contraria y en el caso Portal de Belén se expidió al respecto diciendo que la concepción se da al momento de la unión de los dos gametos, el masculino y el femenino, es decir, con la fecundación. Ya en ese estado hay un embrión que es vida humana y por ende necesita el reconocimiento. Parece importante, resulta importante, este tema teniendo en cuenta de qué se hace con los embriones que están en probeta, qué pasa con estos embriones, si se los puede manipular como si fueran una cosa o en realidad son persona humana y deben ser respetados desde el mismo momento en que son concebidos. La temática es interesante y nos parece que era importante traerla justamente a este ciclo de derechos constitucionales teniendo en cuenta que hay cuestiones también del derecho constitucional que quedaron fuera de la regulación del Código Civil como ser la fecundación post-mortem o el alquiler de vientre, tan comúnmente conocido como alquiler de vientre que está tan en boga en estos momentos, son dos cuestiones que no han tenido una regulación debida. La fecundación post-mortem, por ejemplo, pasó por, fue objeto de la primera redacción del Código Civil y Comercial, pero fue después eliminado en la sanción definitiva del nuevo código. Es decir, hoy en día no existe la fecundación post-mortem para nuestro derecho, aquella fecundación en la que se realiza la transferencia del embrión después de fallecida la persona. Y el alquiler de vientre, tan en boga también en estos días, está regulado en el artículo 562 del Código Civil, pero de manera negativa. Es decir, yo quiero tener un hijo con una persona, un hombre y una mujer deciden tener un niño, pueden con su material genético realizarlo en la probeta del laboratorio, pero necesito de un vientre, de una madre sustituta para que lo pueda viabilizar a este nacimiento. El Código Civil y Comercial, en el artículo 562, establece que los hijos son de quien da a luz. Por lo tanto, en este caso no se reconocerían los derechos paternales de estos padres que aportaron el material genético, porque el mismo código establece que, sin importar, o sea, no tiene importancia, el aporte del material genético, sino quien da a luz es madre. Esta cuestión va a atraer, supongo, creemos, que va a atraer jurisprudencia abundante y va a atraer bastantes discusiones doctrinarias. Esto recién es incipiente, hace poco que ha sido sancionado el Código Civil, así que posiblemente se creen interesantes debates a futuro. Nosotros, por nuestra parte, proponemos la incorporación del derecho a la vida al plexo de la Constitución de la Provincia de Misiones, a fin de garantizar el reconocimiento pleno del derecho a la vida desde la concepción y sin ninguna circunstancia de impedimento. Muchas gracias y nos vemos en los próximos ciclos.